Y por supuesto que ya estamos, ya estamos por terminar este año y este que sin querer se convirtió en nuestro reto de tener un juguete sexual casero. Y bueno, seguimos esperando tus comentarios en nuestras páginas para aquellas ideas que tú tengas de cosas que puedan estar a tu alrededor, que puedas utilizar de forma sexy. ¿Sí? Pues bueno, te dejo la tarea, voltea alrededor y aquella que te llame la atención, mándanos tu inbox a través de Facebook para que nos regales ideas. Hoy hemos regresado al departamento de frutas y verduras. Te habíamos platicado que en el supermercado es un perfecto lugar para encontrar muchas cosas que puedan ser muy sexys. En esta ocasión irás al departamento de frutas y vegetales a buscar cualquier cosa que tenga forma fálica. Y es que la verdad hay muchas, miren, están las calabacitas, los camotes, los plátanos, los pepinos, ¿no? O sea, uno pensaría de repente nada más en plátanos y en pepinos, pero no. En verdad que hay algunas otras cuantas que puedas disfrutar. Incluso, no sé, bueno, hasta se me ocurre que la cebollita, ya sabes, las cebollitas que habrá ahí que tienen la bolita. Bueno, finalmente tú en esta ocasión buscarás aquella que quieras disfrutar para la penetración anal o vaginal. Claro que si te preocupa la higiene, pues sabemos muy bien que siempre una muy buena alternativa será ponerles un condor y por supuesto un poco de lubricación para que no sea algo incómodo para ti. Y recuerda que si los vas a utilizar de manera anal, no es una opción la lubricación, es algo necesario porque el ano no lubrica, aunque llegue a estar húmedo en momentos. Te sugerimos ahora que si quieres así como tener la sensación más real, entonces lo metas al horno o al micro por unos segundos para que la temperatura sea mejor. Hay quienes nos han platicado que también lo meten al congelador, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, el pepino puede tener una consistencia. Si lo metes al horno, pues puede estar más calientito y el condón ayuda a que esto se dé y pueda traducirse más a tu cuerpo. O si está congelado, por supuesto que está más duro y pues bueno, el frío también puede ser algo placentero. Te recomendamos usar uno nuevo, ¿no? Por supuesto, una fruta que vayas y que elijas, que no sea alguna que por ahí encontraste en tu refrigerador para que, pues bueno, también tenga mayor condición de higiene y esté más nueva, ¿verdad? No queremos que vaya a estar ya descompuesta. Y que lo limpies bien. Recuerda que, por ejemplo, si son tubérculos, pues bueno, tienen un poco de tierra y tampoco es necesario que lleves tierra a esos lugares, ¿no? Por supuesto que entonces puedes utilizarlo desde antes, no solamente para penetrarte, sino para poder primero acariciar y por supuesto presionar el área de la vulva y posteriormente penetrar. Incluso habrá quienes no necesariamente tengan que introducirlo todo, sino simplemente hacer presión, ¿no? En el área de la entrada de la vagina o del ano. Esto ya es como mucho a elección. Lo que queremos invitarte es a la fantasía de ir, de elegirlo, de prepararlo, de, ¿por qué no? Calentarlo o enfriarlo según sea la elección. Y a divertirte un poco con las frutas y con las verduras. Y claro que esto, por supuesto que también puede ser en pareja. Y recuerda siempre que la cumplicidad y el hacer ese tipo de travesuras juntos es de lo más delicioso. ¿Qué opinas de visitar el departamento de frutas y verduras? Pues mientras estén rompiendo las rutinas, o sea que no sea nada más como para ir a comprar el mandado y estar pensando en la alimentación de la semana, sino también en el placer con la pareja, es otra opción, ¿no? Me parece interesante. Y esa parte de la complicidad creo que es como un elemento muy, muy clave de por qué estar con alguien más, ¿no? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!